La Corporación Financiera Nacional anunció hoy que sus deudores podrán acogerse a la remisión del 100% de intereses y recargos por los microcréditos que esa entidad entregó hasta diciembre de 2013. Este beneficio se deriva de la Ley Orgánica de Incentivos para Alianzas Público-Privadas. En el comunicado difundido por la CFN, se especifica que los deudores podrán presentar la solicitud de remisión hasta el 15 de marzo de este año.